No os pude mirar, algo que ha sentido en mi piel Ya se desvanear, y me dominar Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento Pero llegas a mí, con toda mi habilidad Cuando te miras, algo sobrenatural Una sensación, que me imagina La felicidad, cuando te miras Algo que ha sentido en mi piel Ya se desvanear, y me dominar Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento Pero llegas a mí, con toda caridad Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento No sé decir verdad, porque yo me lo invento Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento Ya no sé decir verdad, porque yo me lo invento